Hoy daremos muchas vueltas de adrenalina y emoción. Y así comenzamos. Esto es Guerra. Hola, muy buenas noches. Yo soy Matías. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Andrea Rincón y bienvenidos a Esto es Guerra. Hoy día tenemos huevos, muchos huevos en el programa, Andrea. Así es, Matías. Y ustedes en casa, como tú también, se van a echar un taquito de ojo porque tenemos una invitada con muchísima pechonalidad. ¿Más que tú? Sí, aunque no lo crean, pero es cierto. ¿Más que tú? Vamos a verla luego. Para ser el último guerrero de Esto es Guerra, hoy día van a tener que tener muy buena puntería. Y a nuestros participantes también. Hay patines también, una bola que les va a caer encima. Sí, señor. Así que todo el programa va a estar crucial. Tenemos un súper programa esta noche. Ustedes no se lo pueden perder, pero ya quiero conocer a los ocho participantes. Por favor, Matías, adelante. Vamos entonces con el equipo rojo, la conductora y exuberante cantante, Sabrina Zabro. Yo acá vengo a ganar y tengo mucho más que dos razones para lograrlo. ¡Mr. Boy del 2012, Alan Lomelín! Divertida y guapísima conductora, ella es, pero la banalena. Seguro gano porque entre más chiquita, más picosan. ¡El rey del ring, el luchador, es el símbolo! Y ahora yo tengo el placer de presentarles a los integrantes del equipo verde de la telenovela Marido por Alquiler, el actor y cantante, Paulo Quevedo. Yo vine a ganar y nadie me lo va a impedir. Guapísima modelo y cantante, Javi Sánchez. Actor juvenil de teatro y televisión, él es Ángel Claude. Y desde Argentina nos acompaña la conductora, Dania García. Bienvenidos a esta guerra, equipo rojo, equipo verde. Se inicia de esta manera la competencia. No, ellos están alborotados, mira con qué ánimo han venido. Esta guerra es tan fuerte que Sabrina ha traído misiles a la guerra. Bombas. Bombas. Atómicas. Vas a bombardear a todos tus contraencantos. Vengo con todo. Paulo, ¿te da miedo esas bombas que ha traído Sabrina? La verdad, no, 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 ¿qué dije? ¿Cómo crees? No, para nada, hombre. No, venga, que vengan esas bombas. Paulo Quevedo, hablas mucho, pero pareces una mariposa y hoy te vas a topar con pared. ¿A dónde le llegas tú a Sabrina? No, 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 no. Me di cuenta, me di cuenta. Ahora sí, este primer juego es muy importante porque les otorga un beneficio para el siguiente juego en equipo. ¿Ok? No sé de qué se trata ese beneficio, pero seguro es nuestro. Atentos con ese primer juego que se llama ¡Aviéntame los huevos! En Aviéntame los huevos, cada miembro del equipo estará saltando sobre una plataforma, esquivando un brazo giratorio. El primer participante deberá lanzarle un huevo a su compañero para que éste lo atrape. Y se lo lance al que sigue y así consecutivamente hasta llegar al último. El cuarto participante colocará los huevos en un recipiente. El equipo con más huevos será el ganador. Ya quiero vernos aventando huevos, pero para saber quién empieza le damos la bienvenida a... ¡Ramón! ¡Adelante Ramón, bienvenido! Mira nada más ni nada menos lo que trae en sus manos. Tóquenlo, siéntalo como si estuviera en sus manos. No te pelees, no te pelees. Otro desconcentrado. ¿Qué te parece la forma de trofeo? Ese me lo llevo yo a mi casa. Nunca tuve un trofeo tan grande. Yo me lo llevo a mi casa. Ni se imaginan lo que voy a hacer con él. ¡Muy bien! Ahora sí, Ramón, por favor, dinos quién inicia la competencia. Yo digo que... Yo digo que podemos empezar con el equipo rojo, señores. ¡Rojo! Ustedes empiezan, rojo. Ustedes empiezan, rojo. ¿Qué les parece? Sabrina. Sabrina lo compró ya. ¿Qué te parece que van a empezar, Sabrina? Ay, perdón. ¿Están nerviosa? No, no, para nada. Estoy con todas las pilas. Muy bien, muy bien. Entonces, Ramón, llévalas a posición al equipo rojo, por favor. Ustedes a launch. A launch, por favor, equipo verde. Nos toca abrir terreno, pero ya verán quiénes serán los mejores. Entonces, yo le pregunto, ¿equipo rojo están listos? ¡Sí! Ramón, ¿listo? ¡Listo! ¿Público, listo? ¡Sí! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Guerra! ¡Va el primero huevo! ¡Va el primero huevo! ¡Guerra se agacha bien! ¡Ahí está! ¡A la tela! ¡Sabrina recibe! ¡Sabrina! ¡Oh! ¡Uy, casi lo agarro! Eso eran tres puntos, ¿no? ¡Bien! ¡Vamos, Sabrina! ¡Bien! ¡Aviéntalo! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Aviéntalo! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! ¿Por qué no pusieron a saltar a Sabrina? Harto físico también los chicos que están saltando arriba. ¡Sí! ¡Míralo, mirá! ¡Muy bien, equipo! Eso es coordinación. ¡Casi se le pasa un huevo! ¡Porque cada vez va más rápido este brazo! ¡No, pero la verdad es que lo están manejando perfectamente! ¡Wow! De pronto se empezó a complicar ya que le empezaron a aumentar la velocidad al brazo. ¡Mira! ¡Venga, muchachos! ¡Muy bien! ¡Ay, se le cayó! En la lucha me han pegado con sillas y todo, pero nunca con ese brazo tan grande. ¡Ya se complicó esto! ¡Ya se complicó esto! ¡Están perdiendo huevos! ¡Oigan, esto está muy rápido! ¡Yo no puedo con tanta velocidad! ¡Bien, símbolo! ¡Bien! ¡Bien, símbolo! ¡Bien, símbolo! ¡Está cansado! ¡Claro! ¿Cómo no va a cansar? ¡Lavero! ¡Tú no podrías hacer ni tres saltos ahí arriba, Matías! ¡Ay, bien, Sabrina! ¡No, Sabrina se agacha perfectamente! ¡Ay! ¡Se le sacó el zapato! ¡Esa caída estuvo fatal! ¡Uy, Dios! ¡En 20 segundos! ¡20 segundos! ¡Tíreme más huevos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ganamos! ¡Ay! ¡10 segundos! ¡Otro huevo! ¡Ay, le dio! ¡Esto casi me vuela la cabeza! ¡3, 2, 1, 10! Yo pienso que nos fue bien. Tuvimos buen trabajo en equipo. A pesar de las caídas, nos fue bien. ¡Pero ahora es el turno del equipo! ¡Equipo verde, adelante! ¡Que pase el equipo verde, por favor! El equipo rojo no lo hizo muy bien, pero nos toca a nosotros. ¡Ya está el equipo verde, listo! ¡Contamos! ¡3, 2, 1! ¡Esto es guerra! ¡Va, entonces, Pablo, su primer salto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Bien! Tania se agachó bien. A ver, muy bien. Bueno, empezó el juego. Todo estaba bien. Estábamos brincando y con mucho río. ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Está bien con el equipo rojo! ¡Bien, equipo! ¡Nuestra estrategia está funcionando! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! De repente, empezó a girar más rápido y el ritmo se empezó a romper. ¡Pablo, casi, casi! ¡Te agarran, Pablo! ¡Dios, Dios! ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ese brazo va muy rápido! ¡Au! ¡Ay, Pablo! ¡Cuidado, Pablo! ¡Cuidado! ¡Se le cayó en la bataña! ¡Ay, en la madre! ¡Eso sí me dolió! ¡Dios mío, qué todo ha sucedido! ¡Sigue! ¡Súbete rápido! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Queda un minuto! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Pablo! ¡No te caigas! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Bájenle la velocidad! ¡Paren esto que me voy a caer, hombre! ¡No puede ser! ¡Vamos, Pablo! ¡Levántate, levántate! ¡Súbete rápido! ¡No, sube! ¡Bien! ¡Ah! ¡No! ¡No! Pablo, yo creo que era brincar el brazo, no montarte en el brazo. ¡20 segundos, Pablo! ¡Todavía puedes! ¡Todavía puedes! ¡Todavía puedes pasar! ¡Es una manera de saltar! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Tal vez estás joven! ¡4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Ya no se pudo más, pero sé que trabajamos como un gran equipo. Y espero tener muchos voces en esa cadastra. Bueno, ahora sí, por favor, Ramón. Los resultados. El equipo rojo tiene 15 huevos. ¿Qué? ¿15 huevos? No, ya ganamos. Y el equipo verde tiene... ¡17 huevos! ¡Es el ganador con dos huevos! ¡Bien! ¡Ganamos equipo! ¡17 huevos! Bien, chicos, ustedes se van a launch. Se han ganado el beneficio para el próximo juego del equipo y ahora vayan arriba a descansar. Bueno, nos merecemos el descanso. Trabajamos como equipo y lo logramos. Público, ustedes tienen la opción ahorita, van a votar para salvar a uno de ellos para que no vaya a este juego de eliminación. Así que, por favor, pónganse a votar en este instante. Ay, por favor, por favor, salvenme a mí. Yo soy la que puso todos los huevos. Muchísimas gracias, público, por su votación. Y llegó el momento de decir quién se salva de este juego de eliminación. El público ha decidido salvar a... ¡Sabrina! Ya lo sabía. ¡Oh, vio! Sabrina, por favor... ¡Ay, Dios mío! Sabrina, por favor, podrías ir al launch. Mente cochambrosa, bañada que tienes. Público, muchas gracias por salvarme. Seguir rebotando. Los tres son grandes competidores, lo hemos visto en el primer juego, pero ya no son equipo ustedes. Ahora se enfrentan entre sí. Así que hay que ponerle muchísima fuerza. Son enemigos a partir de ahora. A partir de ahora. Muchísima suerte en este juego que se llama... ¡Patina tu bola! Los participantes usando patines estarán parados en una plataforma y tratarán de esquivar una bola gigante. El jugador que logre estar más tiempo en la plataforma será el ganador. ¡Listo, entonces, Ramón, por favor, dinos quién inicia este juego de eliminación. Iniciará... ¡Alan Lomelí! ¡Vamos, Alan! ¡Lomelí! ¡Alan, por favor! Arriba, al launch, por favor, ustedes. No solo soy el primero en patinar, es la primera vez que me subo los patines. A ver, ¿qué tal me va? ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es Zebra! Ahí está patinando, Alan. Sin agarrar, sin agarrar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barato! ¡Equívala, Alan! Al comienzo no era tan difícil. ¡Patínele, patínele! ¡Patina, patina, Alan! ¡No te quedes quieto! Andrea, si pudiera patinar, lo haría. Pero no sé... ¡Hacia adelante, hacia adelante! ¡No, no, no! ¡Oh! Sé que caí rápido. Solo espero que el símbolo caiga más rápido que yo. Bueno, bueno, nada. Vamos a ver entonces cómo lo hace el símbolo. ¡Venga! ¡Pero eso lo veremos después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es Zebra! Mamá, por favor, ¿qué hiciste con tu hijo? No tuve infancia, jefa. Un par de patines le hubieras comprado una vez en tu vida. Hubiéramos hecho una colecta y se los comprábamos y no había billete. ¿Me escuchaste, mamá? Seguimos en Esto es Guerra. Antes de la pausa, mi querido Alan se fue de cabeza al piso en pocos segundos, Andrea. Ah, pues la verdad es que lo hizo muy mal. Entonces, te pregunto, símbolo, ¿estás listo? Listo. Ramón, ¿estás listo? Listo. Público, ¿listo? ¡Sí! Contamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Ahí está el símbolo. Muy bien, símbolo. Muy bien. Mira, el símbolo quiere pelear con la bola. ¡No! Oh, me caí, pero no me caeré de la plataforma. ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate! Mientras que no se caiga de la plataforma, él puede seguir. ¡No! ¡Oh! ¡Ah, mi espalda! Símbolo, esquívala. No la enfrentes. ¡Eso! Es que el símbolo quiere pelearse con la bola. Tienes que enfrentar. Mira, mira, mira. ¡Bien! Uy, casi le da arrojada. Muy bien, símbolo. Está bailando con la bola. De repente le agarré el ritmo a la bola y me puse a bailar con ella. Muy bien, símbolo. ¡Bien! Se la está peleando. Sí, se la está rifando. Míralo. Pero el símbolo se ha fascinado. La verdad es que lo ha hecho mucho mejor que todos ellos. ¡Qué pelotazo, símbolo! ¡Sobate! Pero ya no sé si es que me convendría más carne al colchón. ¡Oh! ¿Cómo estará su rataguardia? Esas pompas ya deben estar, pero destruidas. ¡Destrosado! ¿Un luchador en patines? Por lo menos ha patinado mucho más que Alan. Eso ya lo demostró. ¡Ay, Dios mío! ¡Se rindió! ¡Ah! Me caí. Ya no pude más. ¡Símbolo! ¡Bien, símbolo! Lo hiciste muy bien. Ahora es el turno de... Ahí la veo ya alistándose. ¡La bananera! ¡La bananera que baje! ¡Vamos, bananera! Bueno, ahora a mí me toca patinar. Ojalá que me vaya bien. Ahora sí, ¿está lista bananera? ¿Ramón, listo? ¡Listo! ¿Público listo? ¡Sí! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto encerra! Ahí está la bananera. No la agarres, bananera, no. Sin agarrarla. Sin agarrarla. Está bien. ¡Guau, mira! Sea una bola, pero no hay que agarrar la bola. ¡Patina! ¡Vamos, bananera, patina, patina! ¡Ah! ¡Bananera, parada, parada! ¡Muy bien, adelante, arriba! ¡Parada, bananera! Oigan, pues no me puedo parar si no me va a tirar. Tienes que patinar, bananera. Tienes que patinar, bananera. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí que la mando al otro foro, ¿eh? ¿Estás bien, bananera? ¡No! Respiración boca a boca. ¡Ay! Y de repente abro los ojos y creo que es mi príncipe azul, pero no, es Matías. Matías, lávate los dientes. Bueno, Ramón, esta vez quiero pedirte algo. Ya sabemos, obviamente, que el símbolo duró bastante sobre la plataforma. Entonces, ahorita me intriga saber cuál fue la diferencia de segundos entre Alan y la bananera. Alan hizo un tiempo de 22 segundos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, mi novio no dura nada y ahora todo el mundo lo sabe! Y bananera hizo un tiempo de... ¡23 segundos! ¡Bien! ¿23 segundos? No puede ser. Símbolo. ¿Cuánto hizo símbolo? Bueno, hizo un minuto 15 segundos. ¡Bien! Eso, gané. Un minuto 15. Escuchen, chicos, ustedes tienen que abandonar el programa. Gracias, gracias por haber participado en el programa. Gracias. Alan con Ramón, por favor. Eso te pasa, Alan, por andar metiendo la nariz en otros pechos. Así que te veo en la casa cuando llegue con mi trofeo. ¡Baja todo el equipo verde! ¡Bájale! ¡Baja uno! ¡Vamos! Sabrina, que pareciera que tiene más amigas ahí. ¡Con energía, muchachos! Pero es solo Sabrina. ¡Ay, Sabrina! ¡Ay, Sabrina! ¡Ay, Sabrina! ¡Ay, viene lo tuyo! ¡Ay, viene lo tuyo! ¡Ay, Dios! ¡Sabrina! ¡Sabrina como... ¡Oh, Sabrina! Bueno, les voy a contar la situación actual. La situación actual es que ustedes son... ¡Chicos, escuchen, por favor! Es que ustedes son cuatro. ¿Tienen uno? Acá pareciera que fueran cuatro también. Un, dos, tres, cuatro, pero no. Son solo dos. Entonces tenemos que nivelar la cosa y ustedes tienen que pasar a un integrante de su equipo, al equipo de Sabrina, sus amigas y el símbolo. Que nos pasen a Gaby. Ahora que ahora no está, Gaby es mía. ¡Cinco segundos! ¡Vamos! Denos un minuto, dice. Por favor, ¿cómo le vamos a dar un minuto? Yo no me quiero ir, pero pues nadie se quiere ir. Somos el mejor equipo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Ya, tiempo, muchachos. ¡Tiempo! Mi querido Paulo, por favor. ¿Cuál fue la decisión? ¿A quién decidieron? Bueno. ¿A quién? ¿Tania? Ah, Tania se quiere ir para allá en tu... No, no dice, ¿no? ¿Qué pasó, Tania? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te estaba diciendo lo que arreglamos atrás? ¡Uh, uh, uh, uh! Oye, no, pero... Pero ya... ¡Pauro! No era lo que habíamos quedado. Ven para acá. A mí, los hombres son prisioneros. ¡Bien, Tania! Palabra del capitán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdóname. Es que yo pensé que lo dijiste muy así y yo dije, yo, yo... ¡Te lo voy a cobrar! Buenísimo que Tania se vino para nuestro equipo. Dos argentinas. Nos faltan Messi y el Papa y ya estamos. Ustedes se enfrentan en el siguiente juego para ver cuál de estos dos equipos pasa a la gran final de Esto es Guerra. El símbolo demostró ser fuerte y a Sabrina la quiere el público, así que creo en este equipo. Y este juego, ¿sabes cómo se llama? No, ¿cómo? ¿Cuál es la edad? Ay, no me... A ver. Treinta. A ver. No, quinceañero, no, mi quinceañero. ¡Ay, mi vida! Quince y un piquito más, tantitos más. Como mil meses más, pero... Unos... Como mil meses más, ¿no? Un poquito más. Quince y mil meses más. El siguiente juego se llama Quinceañeros y nos vemos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¿A quién supuestamente iban a pasar esto? Ángel. Ángel. ¿Qué pasó a último minuto? No, pasó que yo decía Daniel Dilo, no se animaba a decirlo. Y que me dijo, pensó que yo me quería pasar. Ah, ya te pasó. Sí, no, pero me engañó. Pero bueno, ¿estás acá con tu compatriota? Pues sí, yo me veo. Con sus amigas que han venido aquí. Y ahorita entonces allá hay dos mujeres, un hombre. ¿Es una desventaja o una ventaja? No, 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 nunca es... No, no creo. No, ¿cómo? O sea, las mujeres también somos fuertes, ¿no? Aparte son dos objetivas. Ah, ¿tú por qué tienes a dos hombres aquí? No, miren, yo también estoy fuerte. Wow, a ver. Yo creo que ella está más fuerte que yo. ¿Quién está mandando ahí? ¿Quién está mandando ahí? ¡Empatina tu bola! El símbolo arrolló a Vero y a Alan y los eliminó de la competencia. Luego Tania pasó del equipo verde al rojo para balancear el encuentro. Ahora veamos a ambos equipos enfrentarse en quinceañeros para pasar a la gran final. Muy bien, seguimos aquí en Estes Guerra. Aquí están los equipos. Por el equipo rojo está Sabrina, Tania y el símbolo. Y por el equipo verde tenemos a Paulo, Gaby y Ángel. Muy bien. Podemos ver los hermosos trajes que tienen. Se ven re lindos. Re lindas. Soy una quinceañera total. Bueno, hay una quinceañera que está un poco más desarrollada que el resto. Muy desarrollada, sí. Bueno. Es la pubertad. La adolescencia, uno los agarra de una manera, a otros de otra. Ella la agarró desarrollando abruptamente esa parte de su cuerpo y se respeta, no hay ningún problema. Matías ya, para eso es un puberto precoz. Este es el trofeo que uno de ustedes seis se va a llevar si es que llega a ser el último guerrero de Estes Guerra. Ponerle muchas ganas, mucha fuerza. Y el juego que viene precisamente tiene mucho que ver con los trajes que tienen puestos ahora. Se llama Quinceañeros. En Quinceañeros, los miembros de cada equipo deberán cruzar el mayor número de pasteles de un extremo al otro de una red muy inestable. El equipo que logre cruzar más pasteles en un tiempo determinado será el ganador. Perfecto. El juego está muy divertido, pero como han visto, se juega por parejas. Antes de decir las parejas, ustedes tienen un beneficio porque ganaron el primer juego del equipo. Por lo tanto, el equipo verde podrá llevar solamente su primer competidor, podrá llevar dos pasteles en la primera vuelta. Vamos a ganar. Ya tenemos el beneficio, tío. Ahora sí, Ramón, por favor, nombra a las parejas que van a ir a este quinceañero. Vamos a iniciar con Sabrina y Ángel. Perfecto. Bueno, me toca con Ángel, que es el verdadero quinceañero. Vamos a ver si él puede con una mujer como yo. Por favor, Sabrina, a posición. Por favor, Ángel, también a posición. Sabrina, me voy a atragantar de pastel, de tres leches. Sabrina y Ángel, ¿están listos? Sí. Perfecto. Ramón, ¿estás listo? Listo. Público está listo. Contamos. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Ahí está. Ángel puede llevar dos pasteles. Está medio complicado esto, ¿eh? Pero mira, mira, Sabrina. Sí, por eso, pero... Bueno, por lo menos no he soltado los pasteles. Pero bien, Sabrina. Mira, llegó rápido. Venga, un pastel. Vamos por más. ¡Venga! Vamos, Sabrina. No tiene nada de equilibrio. Vamos, Sabrina. Cuidado que te pisa, Ángel. Bien, Ángel. Entrega de dos pasteles. Vamos por más. Vamos, Sabrina. Uno, tú, uno, uno más. No, uno, solo uno. Vamos. Está rico este pastel. Vamos, quinceañera. Vamos. ¡Ay! Se fue de cara. ¡Sigue, sigue! No puede. Vamos. Aquí va un pastel más. Muy bien. Yo lo vi que medio empezó mal. Yo también pensé que no lo hacía. Míralo, míralo. ¡Ay! Oye, no. Y la otra le tiró un pastelazo. ¡Oye, no! Ay, Sabrina, qué bonito te queda ese pastel. ¡Con otro pastel! Venga a traer pastel, Sabrina. Sabrina, haz algo bueno. Ay, no me puedo parar. No me puedo parar. Queda un minuto. Queda un minuto. ¡Vamos! ¿Ya lleva? No, mira, Ángel ya agarró el trucho. Ella solamente ha tenido un solo pastelito. Vamos, vamos, Sabrina. Yo creo que el peso de su personalidad no lleva. ¡Oh! ¡Oh, la guerra empiezo! Sí, no, mírala. De verdad que ahora sí estoy rebotando. Sabrina, el pastel es para llevarlo, no para esparcirlo en tu cuerpo. ¡Vamos! ¡No, no para comerse! ¡Oh, yeah! Pero no es para tirárselo al otro, Sabrina. Lleva el pastel, Sabrina. Dormidita, Sabrinita. Ay, me dejaste más fácil. ¡Veinte segundos! Matías, ella entendió mal las reglas del juego. Ay, ya no me gusta este juego. Quiero jugar otro. ¡Diez segundos! ¿Por qué te rindes, Sabrina? ¡Vamos! ¡Llévalo, llévalo! ¡No puede! ¡No! ¡Ay, oye, qué maldadosa! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Estuvo bien difícil. No llevé muchos pasteles, pero me perdí el equilibrio todo el tiempo. Espero que mi equipo me pueda ayudar. Ahora es el turno de Símbolo y Paulo. ¡Que bajen! Paulo, échale ganas. ¿Estás listo, Símbolo? Listo. Paulo, ¿estás listo? Listo. Ramón. ¿Listo? Listo. ¿Público está listo? ¡Sí! Tres, dos, uno, ¡Especialmente! ¡Ay, se cayó, se cayó, se cayó, Paulo! Mira, 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 mira. Paulo va. El símbolo va. No, el símbolo va muy lento. Perdón, pero va lento. No, mira, ya les ha comentado. ¡Eh, lo empujó, lo empujó! ¡Le empujó a sucio! Sí, lo empujó un poco, pero no fue a propósito. ¡Ay, vaya! ¡Le empujó a sucio! ¡Paulo! Llegó Paulo. ¡Míralo, míralo, Paulo! ¡Dándole con las tines! ¡Ay, me encanta! ¡Mira también el símbolo! Ahí está, ahí está. ¡Qué barba! Dejar ese pastel ahí era lo máximo. A ver, te quiero ver. ¡No, Paulo, ahí estás! Aquí está mi pastel. ¡Vamos, símbolo! ¡Oye, oye, oye! ¡No lo deja avanzar! Eso es una buena estrategia. O sea, poder empujar al contraincante es una buena estrategia. Cada uno usa su estrategia como pueda. Como pueda, claro. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo tiende al frente. Mira, pero van muy iguales. Yo siento que van muy iguales. ¡Mira! ¡Queda un minuto! ¡Un minuto! Queda muy poco tiempo. Tengo que dobletear el pastel que tiré. Parece fútbol americano esto. ¡No se la está rifando toda! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, él lo pateó! ¡Uy, ese símbolo se parece a un ninja a ella ahí! ¡Cuidado! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Luchadores! ¿Él es luchador? ¡Son los luchadores! ¡Vamos, símbolo! ¡Pero el pobre Paulo no sabe! Pero Paulo parece que quiere tomar clases particulares. O sea, símbolo se está aprovechando de algo que él ya sabe. ¡Míralo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se lo he borrado en la cara! ¡Dol! ¡Paulo se paró en la cara! ¡Le cayó en la cara, Paulo! Él es un tipo pesado que me complica mucho mi juego. ¡20 segundos! ¡Vamos, símbolo! ¡20 segundos! ¡Ahí está el otro! ¡Llévatelo! ¡Oye, qué difícil! Mira, su estrategia es evitar que pase el otro. ¡10 segundos! Tengo que apresurarme. Me queda poco tiempo. ¡10 segundos, símbolo! ¡Paulo lo dejó pasar! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Bien! ¡Un aplauso para los dos! ¡Bravo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! No sé, estuvo muy cerrado. Él llevó muy bien sus pasteles. Cualquiera de los dos pudo haber ganado. Está muy reñida la cosa por lo que veo. Y es el turno de las quinceañeras. ¡Qué lindas! ¡Que vengan a bailar! ¡Vengan a bailar, por favor! Pero a ustedes las vamos a ver después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Seguimos en esto es guerra. Es el turno de Tania y Gaby. Pero antes quiero decirle algo al público. Público, escuchen. En esta parte del programa ustedes tienen un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el equipo que pierda se va a su casa, no es tan así. Porque ustedes van a poder salvar a uno del equipo perdedor y del equipo ganador. No todos pasan a la final. Ustedes van a eliminar a uno del equipo ganador también. Queremos a los mejores en la final de esto es guerra para ser el último guerrero. Y ustedes lo van a determinar así. ¡Cortamos! ¡Tres, dos, uno, esto es guerra! Ahí van las quinceañeras. Mira. ¡Mira! ¡Ellas juegan! ¡Qué bien! ¡Ellas bien lindas! ¡Un pastel, vientos! ¡Vamos por más! El peso de las chicas les conviene. Como son ligeritas, pueden avanzar. ¡Claro, claro! Pero pues... ¡Uy! Pero pues igual. Y pueden tener la misma estrategia de empujarse entre ellas. ¡Puedes empujarla, Tania! ¡Aprovecha y empújala! ¡Aprovecha y empújense! ¡Ay, me caí de boca! ¡No, hombre! Bien, Abby, bien. ¡Tú puedes aprovechar y empujar a tu contraencante! ¡No, la pobre! ¡Mira! ¡Tania está con hambre! ¡Quítate, Tania! ¡No me estorbes porque yo quiero ganar! ¡Mira, mira, mira! ¡Tania está tan concentrada en recoger su pastel! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Abby! ¡Ya le quedó en nada ese pastel, por Dios! ¡Te empujó, te empujó! ¡Ya no hay pastel! ¡Anda, recoge tu pastel! ¡Anda, recoge! ¡No es! Estoy enojada. ¡Gaby, conmigo no vas a poder! ¡Ay, se le cayó el pastel, pobre! ¡Ahí se lo trope! ¡Pero ahí lleva medio pastel, pero lo lleva! ¡Queda un minuto, queda un minuto! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Sigue así! ¡Se te escapó, se te escapó, Gaby! ¡Se te escapó, Gaby! ¡No la dejes pasar! ¡No la dejes pasar, Tania! ¡Empújala! ¡Bien, bien, Gaby, bien! ¡Oh, tres pasteles! ¡Venga, Gaby, venga, venga! ¡Tania es muy buena! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Quiero que si yo tengo otra hija, le voy a poner Tania! ¡Vamos, Gaby! ¡Un tributo, no! ¡Tres pasteles! ¡Yu! ¡Mírala, Gaby, cómo gatea! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, se le cayó a Gaby! ¡Vamos, Gaby, recoge tu pastel! ¡Ay! ¡Ay! ¡20 segundos! ¡Ay, la empujó! ¡La empujó! ¡La empujó! ¡Ay, Gaby! ¡No me empujes! ¡Mira! ¡De verdad! ¡Qué malas! ¡Qué malas! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos, Gaby! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Ahí va, Gaby! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Y al último segundo, Gaby pudo colocar la última torta. ¡Que bajen, por favor, todos los competidores para ver los resultados! Estuvo bien difícil. Gaby es una tramposa. Pero bueno, vamos a ver. ¡Muy, pero muy divertido el juego! Por favor, Ramón, ahora sí, dinos, ¿qué equipo es el equipo que pasa a la final de Esto es Guerra y qué equipo deja la competencia? El equipo rojo logró cruzar... ...diez pasteles. Solamente diez. Le contaron bien. Y el equipo verde... ...cruzó... ...quince pasteles. ¡Quince pasteles! ¡Por lo tanto, el equipo verde pasa a la gran final de Esto es Guerra! ¡Bien equipo! ¡Bien equipo, bien! ...a la final de Esto es Guerra. ¿Y ustedes? ¿Cómo que van a eliminar a uno de nosotros? Ojalá y no sea yo porque he dado todo. Y ese eliminado es Ángel. Ángel deja la competencia. El público no lo ha querido premiar pasando a la final. Pues yo creo que ha visto que no lo hace tan bien, no le ponen tanto empeño. ¿Algo no le gustó? ¿O de repente el peinado de Ángel no les cautivó? Sí, cualquier cosa, cualquier cosa que no le gustó al público. El público es impredecible. Ramón, por favor, acompáñalos, participan. Gracias, chicas. Acompañen a Ramón, por favor, Tania. Se van. Ahora sí, Matías, vas a extrañar a mis amigas. Pero, ¿qué crees? Te quedás con el símbolo. Gaby se enfrenta a Paulo y al símbolo en esta final de Esto es Guerra. Muchísima suerte, Gaby. Yo creo que Gaby no está en desventaja con los dos hombres porque ella todo el programa se la ha pasado mostrando sus músculos. Nada más, mira, 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 mira. La tengo un poquito difícil al lado de dos hombres, pero yo les voy a demostrar a hombres y mujeres que las mujeres también somos muy fuertes. Y esta final trae un juego muy divertido que se llama Encestados, pero lo vamos a ver después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es Guerra! Valió la pena que tus pompas se hayan quedado ahí con los patines, ¿no? Sí, perdido no tengo y yo, nada, estoy tumbándolas. Esas pompas te hicieron ganar, ¿ah? Sí, me hicieron ganar. Bien, suerte. Gracias. ¿Le tienes miedo o qué? Pues no, no es miedo, me la enfrento a ver. ¿O le tienes miedo al símbolo? El símbolo es un contrincante fuerte. ¡Fuerte! En quinceañeros, el equipo verde derrotó al rojo con un total de 15 pasteles. La audiencia evaluó el esfuerzo del símbolo y lo salvó de entre los perdedores, pero eliminó a Ángel del equipo ganador. Ahora, encestados, promete ser una gran prueba para descubrir al último guerrero. Seguimos en Estres Guerra y ahora sí, el trofeo tan anhelado, el trofeo del último guerrero está a un paso de ustedes tres. Esa antorcha de oro una vez más, Dios mío, va a ser mía. Y para llegar a ser el último guerrero de Estres Guerra, tiene que pasar este último juego que se llama Encestados. En Encestados, cada participante tendrá que correr sobre una banda esquivando maletas mientras encesta pelotas al aro. Si el participante cae, lo intentará de nuevo. El participante que más pelotas enceste en un tiempo determinado será el último guerrero. Ramón, por favor, dinos quién inicia esta gran final de Estres Guerra. Iniciará el símbolo. Símbolo, entonces, por favor. Ustedes, por favor. Demuestra símbolo. Ustedes al ancho, por favor. Ahora es mi turno y voy a vencer. Símbolo, ¿estás listo? Listo. Ramón, ¿listo? Listo. Público, ¿está listo? Contamos. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Maleta, maleta, maleta. Balón. No, a la canasta. Si no le doy a la canasta, no es a propósito. Estoy probando. Uy, 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 uy. Ahí tienes, Balón. No, uy, uy, uy. Uy, qué duro este golpe. Vamos, vamos, símbolo, vamos. Venga, símbolo. Tú puedes. Eso no, tampoco. Uy, casi me cae. Ahí está. Ya, a la canasta, símbolo. No, símbolo, no desperdicies. Ahí está. A la canasta. Ay, no. Es muy difícil darle a la canasta. No me sale. Símbolo. Ay, símbolo. Venga, así se puede. Ay, Dios. Uy, de nuevo a la harina. No. Vamos, símbolo. Eso. Hay que hacer la del honor, la del honor. Vamos. Muy bien, pateando. A la canasta, a la canasta. Eso, es que tiene que acercarse más. Muy bien, símbolo. Más cerca, más cerca, exactamente, mira. Bien, símbolo. Una canasta. Bien, símbolo. Esa técnica la dio a acercarse al principio. Sí, recién la descubrió al final. Sí, recién, pero no creo que ya le alcance mucho. Pero te queda pocos segundos. Lánzala. Vamos, vamos, más cerca. Bien. Bando, bando. Bien. Uy, qué golpe el que me pegué. Está destruido. Todavía se anima al mismo. Tiempo. Tiempo, señores. Tiempo símbolo. Tiempo símbolo. Estoy bien cansado. Metí dos pelotas. Espero no me superen, porque yo soy el vencedor. Por favor, que pase la concentradísima. Gaby, que es tu turno. A ver, ¿qué tal me va? Lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos entonces a preguntarle a Gaby. Gaby, ¿estás lista? Lista. Ramón. ¿Estás listo? Listo. Público, ¿estás listo? Soltamos. Tres, dos, uno. Esto es guerra. Empiezas a dar primera paleta. Concentrada. Ahí va una pelota. Ahí, Gaby. Ahí, Gaby. Ella prefiere seguir avanzando. Sí, pues sí. Ahí está. Ahí, Gaby. Ahí, Gaby. Ahí, Gaby. Ahí, Gaby. ¡Ay, casi! ¡Qué buena! ¡Bien, Gaby! Mira, mejor puntería que en otro sitio. ¡Bien, Gaby! Ya lo empató. Gaby en sexto en segunda. Me empató. Ya lo empató. Lo empató. En menos tiempo ya hizo dos. Ya hizo dos. Venga, vamos por más. Estoy empatada con el símbolo. Vamos, vamos. Vas muy bien, Gaby. Ahí tienes, ahí tienes. Acércate, acércate. ¡Oh, casi! Tienes que acercarte más, Gaby. ¿Bien? ¡Oh, casi! No desaproveches. Acércate más. Vamos, Gaby. Lo estás haciendo muy bien. Y superas el símbolo. Una más, exactamente. ¡Oh, se fue para abajo! Sí, no logró tirarme. Acércate más, acércate más. Gaby, qué buena puntería que tienes. No, increíble, increíble. Puntería, también estado físico. Es cierto. Y eso está muy difícil. Nuestras maletas enormes de verdad estorban muchísimo. Gaby, hay que agarrar los balones, no patearlos. ¡Oh, oh! ¡Végala! ¡Uy, me tumbó esta maleta! Ya no me dan las piernas. Está cansada. Está cansada. Bien, bien. Se te va el tiempo, Gaby. Y vamos. ¡Ay, una más, una más! Mira lo que dice el público, Gaby. Ahí está. Es la oportunidad. ¡Bien, llegaste! Acércate bien. ¡Qué bárbara! ¡Bien! Bien, con esto ya le gané el símbolo. Bien. ¡Diez segundos! ¡Diez! Se fue, Gaby. Pero ya le ganó al símbolo. ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Cómo puede ser que me gane una chica? Nos vamos ahora entonces con Paulo. ¡Que baje, Paulo, por favor! ¡Venga, Paulo! ¡Pero a Paulo lo vemos después de la pausa! Seguimos en esta guerra, en esta gran final, para ver quién es el último guerrero. Ya pasó el símbolo que hizo dos canastas. Ya pasó Gaby que hizo tres. Por lo tanto, para que tú seas el último guerrero, mi querido Paulo, tienes que hacer cuatro canastas. ¿Crees que lo vas a lograr? ¿Crees que lo logras? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Es el momento. Todo o nada. ¡Tres, dos, uno! ¡Este guerra! ¡Ahí va Paulo! ¡Ahí va Paulo! ¡Primer tiro! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue de pasero, Paulo! Me agarró una pelota, la aventé y caí. Paulo tiene la agilidad, pero le falta puntería. ¡Uy, cuidado, Paulo! ¡Qué bien! Mira, desde el primer juego. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldición, Paulo! ¡No, la suerte no lo ha acompañado! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! Creo que puedo ganar. Paulo va súper mal. No concretas, Paulo. Lo estás haciendo bien, pero no concretas. ¡Vamos! Tampoco la suerte está de su lado, o sea, me hace, ¿eh? Sí. Ahí está. Vamos. ¡Bien, Paulo! ¡La primera pelota! ¡Bien, Paulo! ¡Yes! Otra canasta. Bien, Paulito, bien. Estás a punto. Estás a dos. Vamos, Paulo. Necesito una más para empatar. Una más. Agarra más aire, Paulo. Más aire. ¡Eso! Ahí está. ¡Oh, Paulo! ¡Ya está! ¡Ay, suerte, pobre Paulo! Desde ese punto en adelante, me montaba, me caía. ¡20 segundos, Paulo! ¡20! ¡20! ¡20! ¡Toma respiro! ¡Toma aire y vuelve! ¡Puedes empatar! ¡Uy, no! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡Mira, listo, no esfuerzo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Pablo! ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Nueve! ¡Vamos a proclamar al ganador porque ya tenemos ganador con Ramón! ¡Pero que bajen Gaby y Simolo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Bien, bien, 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 bien! Por favor, Ramón, oficializa lo que todos ya hemos visto. El símbolo, dos canastas. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Paulo, dos canastas! ¡Bien, Pablo! Un empate en el segundo lugar, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Segundo lugar no está tan mal. ¡Y Gaby! ¡Tres canastas! ¡Ganó Gaby la última guerrera! ¡El segundo lugar! ¡Somos muchos mejores! ¡Llevan a celebrar con Gaby! ¡Felicidades, Gaby! ¡Ahí viene el novio! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Ay, sí! Ahora sí, Alan, ya no quieres a Sabrina, ¿verdad? Porque yo me gané esto. Váyase. ¡Muchas gracias a todos! Gracias, Sabrina, por traer a tus amigas. Gracias a todos por participar en Esto es Guerra. Nos vemos pronto con más adrenalina, más artistas, más guerreros aquí en Esto es Guerra. ¡Chau!